Accidentes y hechos violentos ocurridos en Durango el fin de semana pasado dejaron por saldo seis personas muertas, según los reportes emitidos por autoridades locales. El primer deceso es el de Fernando Fermat Moreno, de 60 años, de Edrat, quien iba a bordo de un vehículo compacto de modelo reciente que se impactó de frente contra una camioneta Ford Explorer en la carretera libre Durango-Torreón. Producto de este choque, siete personas más resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas al Hospital General 450. La segunda víctima mortal del fin de semana es Edgar Manuel Márquez de Santiago, de 28 años de edad, quien reparaba la avería de un camión de pasajeros a la altura del kilómetro 148 del tramo Cuenca-Mefresnillo, cuando la unidad le cayó encima, provocándole su muerte prácticamente al momento. También falleció María Yahaira Rojas Ruiz, de 24 años de edad, quien murió en la clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Gómez Palacio, tras caer de una motoneta en el bulevar Guadalupe Victoria de Lerdo, accidente en el que sufrió traumatismo severo de cráneo. Una muerte más es la de un hombre hasta el momento no identificado que tenía entre 40 y 45 años de edad, que cuando circulaba a bordo de un triciclo por el bulevar Miguel Alemán de Gómez Palacio, fue arrollado por un vehículo fantasma. El quinto deceso accidental es el de Víctor Manuel Olagues y Fuentes, de 55 años, quien murió arrollado por otro vehículo fantasma, pero en las calles de la Colonia 5 de Mayo en el municipio de Durango. La sexta muerte del fin de semana es la de Salvador Valenzuela Varela, de 29 años de edad, quien, a diferencia de las demás víctimas, no murió en un hecho accidental, sino en un asesinato. Según el reporte, fue el domingo cuando sostuvo una discusión con un hombre al que solo identificaron como Armando. En medio del conflicto, este último sacó una navaja y se la enterró en el pecho, y aunque fue trasladado todavía con vida al Hospital General 450, los médicos ya nada pudieron hacer por él. El incidente ocurrió en el municipio de Canatlán. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.